En la Plaza Cívica de la Batalla de Cerro Gordo, en el municipio de Emiliano Zapata, Cuitláhuac García Jiménez encabezó el acto conmemorativo del 24 de febrero, Día de la Bandera de México. En este marco se colocó una bandera de 8x4 con una hasta bandera de 20 metros de altura. El orador oficial fue el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, quien destacó la grandeza del álvaro patrio, símbolo de identidad nacional. Libertad, igualdad y unión están simbolizadas en nuestro emblema nacional que nos cubre de identidad y nos llena de orgullo. Hoy, en Veracruz, realizamos un homenaje digno a nuestra enseña patria de carácter monumental. En este evento, el gobernador del estado y la escolta del 63 Batallón de Infantería de la Sedena guisaron la bandera mientras la banda de guerra del 63 Batallón interpretaba la marcha militar. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.